Esta empresa garantiza el aseguramiento material, transportación y almacenaje de los recursos que demanda el Consejo de la Administración en La Habana y desde el año 2020 se le sumaron nuevas misiones. Independientemente del suministro de materiales que se le llevó en lo fundamental a los 32 hospitales de La Habana y a los 82 policínicos de la ciudad, también se atendieron centros de aislamiento, que se le suministró recursos y se le transportó recursos hasta su lugar de destino para el mejor funcionamiento de estas instituciones. Todo ello con resultados económicos favorables que le merecieron la condición de vanguardia nacional del Sindicato de la Administración Pública. Hubo una gran satisfacción por la dirección del partido, la dirección del gobierno de La Habana de que se pudiera tramitar, transitar a esta empresa la condición de vanguardia nacional. Porque reconocen en ustedes el esfuerzo realizado el año 2020 para luchar contra la COVID-19 atendiendo los diferentes hospitales y los centros de aislamiento que tiene la ciudad. Empresa estatal socialista de suministros y transporte del gobierno en la capital, colectivo vanguardia del Sindicato de la Administración Pública. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba recuerda este 29 de mayo a uno de sus hijos más queridos. Le llamaron el capitán de la clase obrera cubana y lo fue hasta el último aliento de su humilde y azarosa vida de luchador comunista. En su cuenta oficial de Twitter, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recordó el aniversario 110 del natalicio del inolvidable Lázaro Peña. El líder del movimiento obrero cubano fundó en 1939 la Confederación de Trabajadores de Cuba, de la que fue su primer secretario general. Durante las honras fúnebres de este gran defensor del proletariado, el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, expresó fue para todos los trabajadores cubanos como un padre y para los revolucionarios un hermano entrañable.